¿Sabían que Eugenio Derbez es el único ser humano que no necesita prueba de paternidad? Oye, ¿todos sus hijos le salen igualitos? Igualitos a él. Bueno, eso no lo puede negar ni sus hijos. O sea, ya me imagino a uno de ellos diciendo que no es hijo de Derbez. Oígame, no, oígame, yo no soy hijo de mi papá. Oígame, no, oígame. Pero ser hijo de un famoso no es nada fácil. O sea, cargar el peso de un apellido famoso, está cañón. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, Omar, espérate, espérate. ¡Ajélico va a decirle! A ver, espérame, ¿por qué estás diciendo que cargar el apellido de un papá famoso pues es difícil, ¿cómo? Pues que sí es difícil. Es un peso, es un peso cargar, digo yo, ¿no? Pero ¿por qué lo dices? O sea, tus papás no son celebridades, ¿no? Bueno, que tu mamá iba, ¿eh? Porque he visto mucho este programa. Y va, va con todo tu mamá. Pero qué sorpresa me acaban de dar. Yo ni sabía que venían de invitados. Ay, no te hagas, Omar, por favor. Llevas como seis meses, hable y hable buscándonos. Vengan a mi programa, no te hagas. Sí, no te hagas. La verdad que si nos tenías como locas, bueno, a mí, ahí en los mensajitos, híjole, yo sí veía a unos y ya la verdad los daba ya como por visto, ni le contestaba. ¡Qué bárbaro! Ya entendí por qué te canceló, Cristian, ¿eh? Ya entendí por qué no. ¿Por qué me llevó? Ya sabes. Sí, ella no sale de su casa si no está bien arreglada. Aunque vaya a hacerse el examen del COVID. Yo voy de Angélica María y después del COVID. Que le llore la vez, otra vez. Qué lata, ¿no? Yo ya estoy pensando en irme a China. A mí ya está me gustó, fíjate. En China ya la prueba es anal. ¡Ah, qué padre! Sí, vete. No, no hay broma. Vete la cena ya, mi vida sé que es sabrosa. Era una broma. No te dan un besito. No, 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 en directo. No fueran, no, ni te avisan. Qué barbaridad. Te pusieron el cuerno. Ay. Contesta hasta donde quieras. Enrique Guzmán, cuando fui su novia, que teníamos, yo tenía 17 años. Es que sí te va a contentar. Fue la niña buena. Entonces, los cuernos me los puso con todas las bailarinas, con todas las... Con Begoña Palas, con todas, con todas. Pero a lo mejor nomás de manita sudada con las bailarinas. No, de manita sudada conmigo. Lo demás le sudaba todo. ¡No! Luego Raúl Vale, que fue el... Fueron los más sinvergüenzones. Coscolino. Sí, y Raúl Vale, que pues yo no cabía ya en las puertas cuando me divorcié. Entonces, por eso me divorcié, porque pues ya no llegaba yo a la casa. Me quedé así, prendida de una puerta. Pero entonces les perdonaste una o varias infidelidades. No, hombre, qué bárbaro. Y luego, de las que te enteras después. Uy, ¿verdad? Que estuviste a punto de casarte con una persona que no era tu esposo antes de conocer a Otto, padrón. Me lo voy a echar ya nomás por gusto, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero sí! ¡Salud, mi hijita! ¡Pero sí es cierto! ¡Sí es cierto! Ah, bueno, entonces dale... ¿Qué más? Él nos presentó a mi marido y a mí. Dale un traguito nomás. Él nos presentó a mi marido y a mí. Sí, sí. Tú... A ver, espérame. ¿Tu posible esposo te presentó a tu futuro esposo? Ajá. Con anillo de compromiso y todo. En el viaje donde me dio el anillo de compromiso mi futuro esposo... Te presentó a tu... Me presentó a mi... Me presentó con el que me acabé casando, que es mi marido. ¡Pero perdón! ¿Años después? ¿Siete años, siete años? Después sí, algo así. ¿Cuál artista le llamó Angélica Vale y le dio las gracias por haberla imitado y de alguna manera haberla regresado a la televisión? Verónica Castro. ¿Es cierto eso? ¡Ay, ay, ay! Sí, me habló. ¿Le habló a usted? ¿Usted, Verónica, le habló a... Sí, yo sé que tú eres muy amigo de Cristian. Yo te quiero mucho por eso. No más que... No lo dejo que venga al programa. Le ofrezco una disculpa a doña Verónica porque mi mamá me mandó un mensaje diciéndome que no me contiene con Cristian pero mi mamá ya está grande. No, pues es que también yo tengo que hablar con Chayito y decirle, Chayito, no se vale. O sea, tampoco se vale que andes diciendo esas cosas de mi hijo. Yo voy a andar diciendo a él sacando los trapitos al sol que yo sé de tu hijo y tampoco te va a gustar. Una canción de Alejandra Guzmán ¿te sabes alguna? Sí, hartas. Todas. A ver, empieza con Alejandra, ¿verdad? Ok. No, no te vamos cambiando. Ya. Quisiera que me dijeras una y otra vez te quiero, baby, te quiero, siempre te querré con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas. Que tienes dos pa' de azúcar y eso ya lo sé que me has con quemado que has de veneno y fiel que me has cambiado no hay dos que lo sé tan bien y me gusta. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti eternamente bella, bella en una noche de gitana veré la princesa encantada que te amará por siempre desesperadamente desesperadamente eternamente bella, bella que en una noche de la iguana hago una chistada gitana para que con esa no puedo con esa no puedo a la Valencia porque soy mujer como cualquiera con dudas y soluciones con defectos y virtudes con amor y desamor felina como una leona no, tranquila falsificadora lo que sea soy mujer arriba las mujeres